Un millón de seguidores y cien millones de likes Pero en realidad no tienen a nadie en vida real No tienen a nadie en la vida real Y hasta cuando van a Ibaño lo tienen que publicar Pero en realidad no tienen a nadie en vida real No tienen a nadie en la vida real No tienen a nadie en la vida real A sus fotos ponen filtro para la falla ocultar Y nadie lo reconoce si se encuentran personal No tienen a nadie en la vida real Y si anuncian un evento lo tienen que cancelar Porque en realidad no tienen que le vaya a repaidar No tienen a nadie en la vida real No tienen a nadie en la vida real Vea, vea, cualquiera Y hacen fotos a la comida cuando la van a tragar Y a veces van a la cama muerto de hambre sin cenar No tienen a nadie en la vida real 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 Viven en una casucha que no se puede ni entrar Y en las redes un palacio pero eso no es real No tienen a nadie en la vida real Siempre transmiten en vivo y sin nada kifo y mai Porque en realidad no tienen a nadie en vida real No tienen a nadie en la vida real Y el día que se mueren nadie lo viene a llorar Porque en realidad no tienen a nadie en vida real No tienen a nadie en la 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 vida real No quiero ser cruel pero eso es la vida real No quiero ser cruel pero eso es la vida real Ay bien saldista Señores dejen un poipo hecho ocuparse un seno Para que no se condenen Por todo lo que están pensando Porque yo lo estoy diciendo relajando Pero hay muchos que se lo cogen de verdad Que se dan por agraviado O se lo quieren echar en cara a otro El traviscaíno es ti Y la banda piña Y cuando esto se me pegue yo me voy a recuperar Y me voy a beber y me trago con mi gente que re hay La banda piña Para que no si lo quede Y a va de